Adaptación de los elementos al motor de más par y potencia. Más par y potencia se consiguen con motores de más número de cilindros y o más cilindrada. Y también es posible conseguirlo con sobrealimentación, incluso recurriendo a motores con menos cilindrada o menos cilindros. Embrave de más tamaño. Si ha de ser demasiado grande, bidisco en seco. Y también, multidisco en aceite. Caja de cambios. Más robusta y con más número de relaciones. Manual. Automatizada, con embragues en seco o en aceite. Y automática, con convertidor de par. Para más número de relaciones, es mejor automatizada o automática, al no exigir al conductor cambiar de marcha muy frecuentemente. Suspensión de dureza variable, con conjuntos neumáticos o muelles, de apoyo variable en la carrocería. Frenos. Y para lograr un empuje más uniforme sobre las pastillas, con más número de bombines. La estructura de la carrocería ha de estar adaptada a las prestaciones. La estructura de la carrocería ha de estar adaptado a las muestras. Los campanitos no exigir al疏pe сотрудambidad. Y también, ya está. Gracias.